... Palabras del amado Gloria Cecilia, don Don Ducido, superior a Provincial de la Compañía de María. Don Ducido, Díez Sevilla, secretario de Educación Departamental, señora Liliana María del Ramos, primera gana del departamento, señora Ligiana María del García, director técnico del Departamento Poblado, madre Liliana Hernández Echeverde, rectora del proyecto de la enseñanza de Medellín, doctor comentario abierto, presidente de la Asociación de Padres de Familia del Colegio, señora Olga Lucía Rueza, presidenta de la Asociación de Saludas del Colegio, señor Jorge Hernán Jiménez, ex presidente de la Junta de la Asociación de Padres de Familia y Amigos de la Compañía, comunidad educativa del colegio, queridas alumnas, docentes, padres de familia, personal administrativo y de servicios, religiosas de la orden de la Campañía de María Nuestra Señora, madre Lucía Velázquez Udib, familiares, amigos, comunidades religiosas presentes. En nombre de todas las religiosas de la comunidad, agradezco el reconocimiento público concedido a la madre Lucía Velázquez Udib, quien ha entregado lo mejor de sí, educando a múltiples generaciones, dejando en ellas el sello de la luna de la enseñanza, para que por otras hicieran visible el valor de la persona, la misericordia de Dios y la dirigencia en el servicio a los más necesitados, encontrando cada una su lugar en la sociedad. Haciendo ganas de todo, Lucía ha sido constantemente como la luz y se ha constituido en guía de familias enteras. Hoy la reconocemos en nuestra comunidad como madre, maestra y hermana, siempre buscando lo mejor para cada uno, orientando y permitiendo que el encuentro con el otro y la otra sea la alabanza a Dios preadal. Con dedicación minuciosa, va a haber ido en la Fuente de la Santa Marta, de Juana de la Escuela, mujer educadora, y nos ha entregado por la palabra y la vida, lo que significa hacer surgir en más, donde las posibilidades parecen extinguirse. Su aporte a la cultura y a la educación en Antioquia y en Colombia sigue vigente, porque tiene la llama encendida y pasa el relevo a otras enseñando los secretos, que a lo largo de los años ha interiorizado en su relación con el Señor y en la escucha de tantos corazones que confían sus preguntas por la vida, la ciencia, la cultura. Estamos convencidos que Juana de la Escuela mira complacida en el esfuerzo y la entrega religiosa que le da su puesto a interiorizar, estudiar y compartir el carisma educativo recibido por la iglesia. Sabemos que Lucina sabrecuerda en el corazón la vida recibida en el contacto con las niñas y pobres y que su preocupación por el país seguirá siendo materia de creatividad para tener una palabra en cómo educarlo, para la paz y la justicia desde la opción creyente en Jesús. A todos los gestores de esta celebración, gracias. Y que el colegio siga siendo un espacio preferencial para realizar como comunidad educativa los sueños del país y de mujeres jóvenes. María Nuestra Señora mantenga firme en cada uno, la confianza en su hijo y en el valor transformador de la educación. Estas felicitaciones son para toda la comunidad educativa como decía el doctor, el secretario de Educación vibra también en nuestro interior la sanidad de Ukei. Gracias.